Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson2, comenzamos el acto 2, en la siguiente parte, y ya podemos reclutar a un ejército, creo. Bueno, hoy me veréis un poquito raro, un poco cansado, después del directo de anoche, que me pido una intoxicación alimentaria brutal. Pero bueno, ya estoy un poquito mejor. Y no hay nada mejor que para el malestar del cuerpo que echarse un vicio. Te hace olvidarte de todo. Talion, debemos reclutar un ejército. Sí. Mira, ese campamento está lleno de guerreros. Nuestros guerreros. Y vamos a reclutar a un ejército, señores y señores. Ascenso al poder. Segundo acto, comenzamos. Aquí empieza lo interesante ya. Es que no era interesante lo anterior, claro. Ay. Usa el nuevo anillo para formar tu ejército dominando orcos. Nuestras grandes bazas son el poder del anillo y el sigilo. Debemos procurar que no nos detecten hasta que la balanza se incline a nuestro favor. Siempre me toca a mí exterminar a los culs. Los arqueros serán más que nuestras armas. Serán nuestros ojos. No hay nada que hacer. Debería ir a un pozo a ver si ese oro tan grande va a luchar. ¿Habéis oído? Me mola porque ahora los estamos convirtiendo y ahora son nuestros. ¿Habéis oído las noticias de Minas y Gildo? No dejemos que los chicos de Reino... No. Nos servirá bien. Me gusta más esta zona aquí tan verdosa. Esforzaos de verdad, gusanos. No vais a conquistar el resto de Goddor. Sin apuntar siquiera. ¿Eh? Una excelente incorporación. ¡Espera! Los sicarios del Señor Oscuro son nuestros Entendad bien, o os perderéis toda la guerra ¿Eh? ¡Derribadlo! Me han detectado Me he metido en todo el medio y me han detectado en la derecha Venga, volveré a intentar Les teníamos ya casi, pero se ve que hay que intentar hacerlo sin que nos detecte ni uno Ya, ya está mi fallo, que uno solo me ha detectado Nuestras grandes bazas son el poder del anillo y el sigilo Debemos procurar que no nos detecten hasta que la balanza se incline a nuestro favor Los arqueros serán más que nuestras armas, serán nuestros ojos Me pregunto cómo se entrará en la zona... Bueno, por lo menos sabemos ya ¿Qué ha sido eso? Que te acabo de lavar el cerebro Sí, y la aparición pudo con alguien Nadie en Mordor está a salvo del poder de mi anillo Espera ¡Será mejor que me escuchéis, Lopes! Estoy intentando enseñaros algo Hay alguien ¿Para cuándo se arrepentirá? Otra flecha para nuestra aljaba Habéis oído las noticias de Minas y Zil, ¿no? No dejemos que los chicos del Rey Brujo se... Por la oscuridad ¿Qué era eso? Vale, me queda uno Vale, tenemos diez Vale, pues ya están atacando Ya te tengo Un inicio prometedor, pero esto solo es el comienzo Necesitamos más guerreros y más fuertes Necesitamos guerreros más fuertes Estupendo También vamos a necesitar comandantes Orcos excepcionales que no sean solo carne de cañón ¿Pero qué es este bosque? Nos llama No debemos distraernos La prioridad es construir un ejército Si hay alguien por ahí la ventana Haberme obligado a buscarlo ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Cuidado con las tierras! ¡Nuevala! ¡Dejadme manipularle, hombre! ¡Mierda! Pues me acaba de matar un Karagord. ¡Mierda! ¡Mierda! Y esta zona está jodida, ¿eh? No puedo seguir así. Acabaremos nuestro trabajo. ¡Hueziru Ammonion! ¡Mierda! 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 Empezamos a obtener información. No me dajo en la madre Ghoul esta, ¿sabes? Tenemos aquí una misión, naturaleza violenta, vamos a iniciarla. Vamos a ver esa extraña música donde nos lleva. ¡Vamos! ¡Nos persigue! ¿Qué criatura acecha en este bosque? Oh, Karnan no es una criatura, es la misma naturaleza. Ella nos llama. Talion, debemos movernos con mucho cuidado. ¡Acabado! ¡Ya conmigo! ¡Ah! ¡Tú no! ¡Ten un poco de mis enemigos! ¡Nos está eliminando uno a uno! ¡Cientos de bestias de las tinas! ¡Sal aquí y déjate ver de una vez! ¡Del pozo a la cima! ¡Ríos y árboles esclavizados! ¡No! 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 ¿Debo pensar que esto es obra de Karnan? Este es el bosque de Karnan, y ella lo protegerá con toda la fuerza de la naturaleza. En este bosque reina la muerte tanto como la vida. No tienes ni idea. ¿De dónde me estoy metiendo, no? Pues hay que meterse. ¿Qué? ¿Los Jaragors? ¿Los Ghouls? Es todo ello. Alimentarás un millar de bocas. ¿Por qué no nos atacan esas bestias? Han oído su canción. Son parte de ella como ella es parte de las bestias. La defenderán. Ella nos está mirando. No. Ella nos está atrayendo. Karnan ha estado ocupada. ¿Dónde estás? ¡Suéltame, Tarkov! ¡Lucharemos! ¡Lo encontré! ¡El árbol! ¡Ella es el árbol! El espíritu de Karnan es árbol y bestia. Garra y colmillo, raíz y lanza. Interesante. ¡Vaya! Eso no estaba antes ahí. Hasta aquí hemos llegado. En esta noche que no se ha llevado. ¡Vale! ¡Norrienta! ¡Increíte! 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 ¿Te marchitas? No. No, no. Eres una bestia sin vida, pero no. Porque tú mueres. Y mueres. Lo que no tienes es muerte. Carne embrujada. Dalion, no podemos derrotarla. Bueno, ¿y qué me sugieres que haga? Tirar la espada y arrodillarte. No me arrodillaré ante esta cosa. Pero si le doy al botón del click... Y no hace nada increíble. Estarás perdido y no tendré respuestas que darte. Volveré a intentar. Esperemos que no haya que tragarse todo el vídeo. Ahora se le ha cogido el primero. Espérate. 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 Guardiana del Bosque. Carnan. Espérate. 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 No veas. Espérate. ¡Viejas heridas se abren! ¡Sangramos! ¡Oye nuestro trueno, carnoso! ¡Listo para luchar! ¡Supre también! ¡Viejas heridas! ¡Viejas heridas! ¡Viejas heridas! ¡Viejas heridas! ¡Viejas heridas! ¡Viejas heridas! Vale, creo que le acabo de hacer daño del bueno Ahora un volador Ardemos contigo y volveremos de... Ahí viene Bueno, no ha sido tan difícil Para hablar Libre para alzarme una y otra vez A un hoyo contigo ¿Pero qué hemos liberado? El grito de los bosques El aullido de los ríos Gran espíritu de Karnal ¡Hacen los gritos y el clamor! Habéis despertado a Targorod Roto y enterrado hasta ahora El señor oscuro Abierto el ojo Aviva su llama Las forjas son rescoldos en comparación con lo que viene Arderéis Arderemos Todos pasto de las llamas ¿Qué hemos despertado? ¿Qué hemos despertado? No muerte Hacedor de anillos Tu forja canta Una grieta que cruza la tierra Fuego despertado por un frío anillo Oímos tu llamada Deja que te ayudemos Sí Lo haréis Tú Bestia sin muerte Tú Criatura hechizada Encontraremos a Targorod Marcha El Balrog aguarda Se alza en la sombra del destino Lucha hasta la muerte y vuelve a alzarte Pronto y pronto La muerte vencerá A la no muerte Vaya discurso más bonito que nos acaba de soltar Muy interesante la verdad Bueno, nuevo punto de habilidad Congelar enemigos Mejora de contagio Interesante Eso me ha molado Poder matar a la gente Tres en tres Bueno, vamos al lío Parece que el anillo No ha despertado solo a Sauron Sí Debemos ir a Gorgoroth Y ocuparnos de ese Balrog Pues nada, vayamos a ese Gorgoroth ¿Predecirían los elfos el futuro con esto? Sí Y además era más seguro que usar un Palantir Porque las misiones solo viajan en una dirección ¡Te soprenderás! ¡En las piernas! ¡Gríndete a mi voluntad! ¡Santa! ¡Santa! ¡Fan! ¡Santa! ¡Santa! ¡Fan! A ver, la montura de sombra ¿Con qué botón es? Ay Siempre tiene que parecer a un idioma 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 Pues nada, muerto. No le he podido recortar este. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Muere! ¡Muere! ¡Enribadlo! ¡Muere, mi brazo! ¡Muere, caraón! ¡Están aquí! ¡Madre mía! ¡Que salió aquí en un momento la Virgen! Bueno, es que llegué a 800p distancia. ¿Habéis oído ese ruido? ¡Muere, mi brazo! ¡Muere, mi brazo! ¡Listos! ¡Por el señor la luz! Si donde se esconde, si aquel tiene miedo, yo, yo... ¡Claro que lo sé! Así que sabes de todo, ¿eh? Tú eres un sabiendo. Cuatro, eres mío. Vamos a montar aquí una buena fiesta, desde luego. ¡Vamos! 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 No ven las fiestas de aquí, ¿no? ¡Vamos! 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 Vale. A construir un ejército. Ya me he cansado de tu parloteo, Bruce. Todos estos orcos serán testigos de tu muerte. Siempre te consideré un optimista. ¿Sabes lo que significa eso? Es cuando ante una situación... Creo que a uno de esos ya les maté yo antes, ¿no? Es imposible te plantas y dices... ¡Ya, claro! ¡Vamos allá! ¡Yo soy exactamente igual! ¡No! ¡No! Me gusta. Sí. bajamos refuerzos ¡Lucha por mí! 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 ¿Pero por qué si os matáis entre ellos? ¿Pero por qué si os matáis entre ellos? No, no me arruinan las espaldas. Vale. Se supone que de todas maneras yo tengo aquí... Adeptos. ¿Dónde están mis adeptos? Que me habían tocado unos cuantos en cofres. Vamos a ver... Guardición de adeptos, ¿ves? ¿Y estos adeptos cómo los uso? Esa es la gran pregunta del millón, que no tengo ni idea todavía, pero bueno, imagino que poco a poco. Invocar guardaespaldas. Para todo esto... Tenemos un ojito de Sauron por aquí. Lo vamos a desbloquear y lo vamos a dejar justo aquí. Y ya llevamos un ratazo. Ya hemos hecho bastante y hemos empezado a formar un ejército. Así que yo creo que nos podemos dar por satisfechos por hoy. Hemos hecho dos principales. Vale. Lo tuyo con el Assassin's Creed, no... No, no, eh. Bueno, veamos. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿En serio? ¿En serio? Vale, pues listo todo. Ya hemos descubierto todo lo que hay por aquí. Así que aquí lo dejamos. Ya sabéis, darle al like es gratis. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!